Música Bueno pues me llamo Jesús Esteban y mi afición a la caza pues viene desde muy pequeñito me iba de morralero con mi padre cuando tenía 6-7 años y bueno pues fui empezando a aprender de lo que iba al mundo empecé a meterme ya con los perros y hasta que a los 18 años que cogí la escopeta y comencé a cazar con los podencos Música Pues la caza para mí es parte de mi vida no concibo la vida sin ella y más que una afición es eso Música Creo que el podenco es el perro más versátil que tenemos es un perro nuestro de aquí de la zona y es un perro que se adapta muy bien a todo tipo de terreno lo puedes llevar tanto a zarzas como a monte como a cualquier terreno y cualquier modalidad se usa mucho en la montería se usa en la caza menor para perdir liebre, conejo se usa para el zorro es un perro muy, muy, muy polevalente Música Antes era bretonero cuando empecé, tengo que decir que empecé con los perros de muestra pero fue escaseando un poquito la perdí y me fui aficionando al podenco porque lo que había era conejo y la verdad es que los resultados son mucho mejores porque puedo seguir cazando perdir y ahora cazo bastante más el conejo hoy hemos tenido un lanzaquimo bonito porque han levantado un conejo aquí le han metido aquí en un tronco que había le han vuelto a dar la vuelta y nos le han metido aquí lo que pasa es que no he querido tirarlo por dentro porque los perros están en la maleza y es un perro entonces lo he dejado y creo que se ha embocado porque no han vuelto a dar con él pero ha sido un levante bonito y un seguimiento bueno Música Música El podenco tiene un carácter un poco primitivo y es un perro que hay que tocarle mucho hay que estar muy pendiente de él desde pequeñito y seleccionarlo también el carácter es muy importante en esta raza y luego pues mucho campeo yo casi todas las tardes les doy una hora o dos horas de campo y muy encima de ellos muchas horas Música 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 ¡Gracias! A base de ir cazando te das cuenta donde se suelen quedar los conejos, las zonas que prefieren, por ejemplo por la mañana pues salen a asolearse con el frío y luego en el tema de los perros pues estos perros tienen la peculiaridad de que cuando el conejo se encuentra cerca te lo van diciendo con el rastro y con el movimiento corporal, con el rabeo y demás. Entonces hay diferentes tipos de latidos, el latido un poquito menos continuo, más espaciado te va diciendo el perro que el conejo está cerca, cuando el latido a medida que se va haciendo más continuo te va diciendo que está más cerca y ya cuando el latido es seguido es que lo están viendo y que lo llevan ahí, entonces es la manera de entenderlo y como te van hablando ellos en el campo. ¡Gracias! El terreno que estamos cazando hoy son zarzas muy duras, como podéis ver y escuchar los perros no pegan grandes apretones porque no pueden escurrirse por la zarza. La zarza está muy abajo, muy apretada y entonces el perro va despacio porque es que no tiene capacidad para correr más, entonces el conejo va llevándole distancia, va jugando mucho con él y los perros tienen que apretar bastante para llegar a ellos. Va a ser complicado sacarlos pero yo creo que algún lance vamos a tener. ¡Gracias! 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 Estamos apretando mucho los jóvenes para que haya relevo generacional porque en los pueblos a lo mejor no tanto pero en las grandes ciudades se está dejando un poco de cazar. Entonces el futuro de la caza está ahí, tenemos que luchar mucho por ello, tenemos que dar una buena imagen que es muy importante por como están los tiempos, tenemos mucha gente en contra de la caza, entonces tenemos que dar sobre todo buena imagen, cuidar mucho las fotos que subimos, los vídeos que hacemos y enseñar a la gente lo bueno que hacemos en el campo, que también hacemos bueno. Nosotros salimos a disfrutar del campo, nos salimos a matar y a echar el día. A mí me da lo mismo cazar algo que no cazar, yo quiero salir con mis perros, disfrutar y eso es lo que cuenta, con los amigos, luego una tertulia, una comida y es básicamente lo que queremos. Conocemos muchísima gente y es una afición como cualquier otra. Cuando los perros consiguen una captura a dientes, la verdad es que sientes muchísima satisfacción y es el culminar el lance, es lo que buscamos todos. A mí me da bastante más satisfacción que ellos lo cojan a que yo lo abata con la escopeta. Es el trabajo bien hecho y luego también hay perros que pillan más que otros, tienen esa peculiaridad. Estos perros son bastante pilladores, hoy lo hemos visto, han cogido tres conejos a dientes en un terreno que es difícil. Hay muchísima zarza, muy apretada y los perros tienen que trabajar mucho, ser cabezones y constantes para seguir con el conejo, aunque el conejo esté muy encerrado y al final lo dan caza a dientes. ¡Gracias! 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 Pues me ha sacado un conejo aquí atrás y no le he podido tirar bien porque iba el perro con él enfilado, entonces he esperado un quiebro y aún así le he tirado un poco, he tirado por miedo y se ha ido, se ha metido aquí y ahora están dándole los perros. Es un plastón bastante duro y no sé si saldrá o no sé si tiene boca adentro. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Ya llevo bastantes años con el afijo de Podenco del Campo Arañuelo y voy sacando el tipo de perro que a mí me gusta, un perro que sea muy equilibrado, que vaya tanto bien de nariz al rastro como de nariz para encontrar caza, perros que les guste la maleza, que no le teman, de carácter muy equilibrado, buena morfología, talla mediana, que es la talla que a mí me gusta para poder cazar en todos los terrenos y aguantar bien las jornadas de caza, y buen latido, buena voz y es lo que yo busco en un Podenco. ¡Gracias! Podenco Podenco Muy bien, muy bien, otro que han cogido a dientes. Muy bien, muy bien los perritos, bien, bien. ¡Vamos! 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 de la caza es mi padre, por supuesto, que es el que me ha metido desde pequeño la afición, me ha enseñado los valores de la caza, a respetar el campo, a cuidarlo, a dejarlo siempre como lo encontramos o mejor todavía. Y también tengo otro referente desde pequeñito, que aunque no comparto las modalidades de caza que él hacía, que es Ismael Tragacete, él es muy perdicero, pero siempre es un hombre que me ha llamado la atención, me ha gustado mucho su manera de cazar y he empatizado bastante con él y da la casualidad que hace dos años en la feria de la caza lo conocí y es una persona súper cercana, tuvimos una buena tertulia y la verdad es que es una persona que ha admirado siempre y sigo admirando porque con la edad que tiene sigue teniendo la misma pasión por la caza que es difícil de guardar. ¡Suscríbete! 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 La munición que utilizo normalmente es séptima de 32 gramos porque aunque cazo mucho la zarza, también me gusta de vez en cuando si veo alguna perdiz o alguna liebre, me gusta ir a cazarla. Entonces creo que es un gramaje polivalente y el número 7 de plomo creo que va también bastante bien. Es un cartucho que siempre me da buenos resultados y es el que utilizo. La verdad es que una cosa muy importante en los perros es la forma física. Los muevo mucho, los doy muchos paseos, ni que decir tiene que sus perreras se limpian todos los días a diario. Una buena alimentación también es muy importante y básicamente eso, todos los días con ellos, sobre todo por lo que he dicho antes, por la raza que es, que es un poquito más especial que otra y mucho mimo también. Yo la verdad es que soy un apasionado de los animales, de los perros en especial y creo que soy bastante pesado con ellos y se puede ver. Estoy todo el día acariciándole y todo el día encima con ellos. y se puede ver con ellos. Y se puede ver con ellos. Y se puede ver con ellos. Gracias por ver el video. El día de caza de hoy ha sido, al principio ha sido un poquito flojo. La verdad es que hemos estado bastante entretenidos porque el terreno es difícil, es muy bonito de cazar, pero es un terreno durísimo. Las zarzas son muy, muy, muy duras. Son perros que tienen tallas para cazar la zarza, entonces tienen que ir muy agachados, sufren de los riñones, se cansan bastante más. Pero bueno, hemos empezado tocando algunos conejitos, costaba que salieran. Los perros son cabezones y lo han hecho bien, al final ha salido alguno y hemos cazado bastante tiempo en la zarza. Luego hemos decidido salir al monte y unos arroyitos de junqueras y demás para poder grabar algún lance más con la cámara porque fuera de los arroyos está bastante pelado el terreno, entonces el conejo no quiere salir. De hecho han pillado tres conejos a diente porque el conejo no quiere salir afuera. Entonces es un terreno que exige muchísimo a los perros, muchísima forma física, mucha nariz para encontrar los conejos. Los conejos saben ya mucho a la altura de temporada que estamos, entonces hay que trabajarlo bastante y no dejarle pensar para hacerle salir fuera. Creo que los perros se han portado bastante bien, las copetas no me han dado muchas opciones, pero también lo hemos hecho bien y hemos pasado un buen día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.